La vicesecretaria general y número uno de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, acompañada por el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han realizado un mitin en el que ambos han asegurado ayer tarde en Badajoz que los españoles no pueden creer a la derecha española. Según la número uno de la candidatura socialista al Parlamento Europeo, hay que explicar lo vitales que son las elecciones del 25 de mayo para España y para Europa, porque la derecha europea es la adversaria que ha llevado a Europa a la crisis y que ha desmontado la capacidad de crecer de la Unión Europea. Valenciano desconfía de las promesas de Montoro y le recuerda que el Gobierno ha subido 50 veces los impuestos. Son los que más han subido y los que más han mentido, según palabras de la candidata del PSOE al Parlamento Europeo. Porque para la derecha, además, el Estado social es una cosa cara y superfe.